Confieso que te sueño en todo momento Confieso que te pienso a tu lado pertenezco Confieso que te quiero ya no es un secreto Déjame acercarme más y sentirte respirar A tu lado quiero estar por toda la eternidad Confieso que te sueño en todo momento Confieso que te pienso a tu lado pertenezco Confieso que te quiero ya no es un secreto Déjame acercarme más y sentirte respirar A tu lado quiero estar por toda la eternidad Confieso 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 Confieso